¡Hola, hola! De nuevo, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy les traigo otro videíto de Shein. Se trata básicamente del Cyber Monday Flash Sale que van a ser un montón de ofertas de último momento con regalitos y cositas así. Así que si tienes interés, vete por la página a chequear qué ofertas tienen por ahí, si te gusta algo y todo eso porque ahora sería el momento ya que hay descuentos. Esa promoción va a estar del 30 de noviembre al 3 de diciembre. Aparte de las promociones que ya tienen en la página, me están dando un código, un cupón para que tengan un 15% de descuento adicional a esto. Se aguanta. A mí no me están pagando absolutamente nada por hacer este video ni por el cupón, o sea, porque ustedes compren con ese cupón a mí no me van a dar dinero. Simplemente ellos me están mandando los productitos para hacer el review, ¿no? Los links que ellos mandan con la ropita están en la casilla de información. Estos links tienen un tracking number o número de seguimiento que les va a permitir a ellos ver cuántas personitas de ustedes entran a los links. Si es un número adecuado para ellos, pues volverán a mandar ropita. Y nada, vamos a comenzar. Van a ver ropita plusa, es aquí, pero tienen desde la talla XS hasta la talla 5XL. Y ya sabes que siempre te recomiendo que veas la casilla de información, que veas la tablita de medidas. Así tú te mides y puedes cotejar. No te confíes si eres M en un vestido, no vas a hacer M necesariamente en un polo. Así que sí, por favor, mira esa tablita que te va a ayudar bastante. Por aquí tengo mi celular para ayudarme y hacerme recordar de las prenditas. Ok. Aquí está. La primera prenda, como pueden ver, es un vestido precioso con un print así medio... No sé cómo decirlo, pero me llamó bastante la atención el print, el color negro y blanco, el escote, todo muy bonito, ¿no? Cuando llegó no fue la excepción. O sea, sí tuve como que una primera mala impresión porque la tela no me gustó mucho, que digamos. La noté un poco más gruesita. Pero no sabía explicar por qué no me gustaba. Creo que fue básicamente la tela, que no me gustó. Pero luego cuando me lo puse, me gustó la tela, me gustó el print, me gustó todo. No me cae tanto como la modelo. Me queda más como arriba, así que lo tendría que usar sí o sí con un legging, de todas maneras. Pero aún así me encantó. O sea, me pareció fuera de lo común. Yo al menos por acá no he visto ese tipo de prints, así que me pareció como que fuera de lo común, ¿no? Lo usaría, pucha, hasta para discoteca, para irme a tomar con mis amigas un café o un trago. También súper hiperversal. Y lo siguiente es una especie de top negro que yo creo que te puede sacar de cualquier apuro. Me llamó la atención porque tenía las mangas súper amplias. Tenía este detalle en la cintura, o bueno, en la parte baja de la chichi. Y tenía un gran huella, ¿no? Y este top lo decidí elegir, mejor dicho, porque tengo algunos vestiditos que son, qué sé yo, de manga cero, de tiritas. Entonces esa es una buena opción para ponerte encima y que se vea así bonito. Pero también lo pensé como para pantalones de cintura alta. Por ejemplo, tengo unos dos pantalones de cintura bien alta, que la tela es muy fresquecita. Que te dejan así un hilito chiquitito de pielcita que se vea y con este top creo que iría genial, ¿no? Yo creo que este tipo de top va con todo. O sea, es negro, acampanado. A mí lo amo, lo amo. Sé que digo, lo amo todo, pero en verdad me gusta, me ha gustado bastante. Ok, vamos con lo siguiente. Y a primera instancia ustedes pueden ver este conjunto que es precioso. El print nomás es muy bonito, blanco, con rojitos y las flores. Tiene ese elástico que te asentúa la cintura. Un... Siempre me equivoco el nombre. Sí, un cuellito así prominente, pero te lo puedes cerrar ahí. Y sí, o sea, no hay nada de ese vestido que en esta foto no me guste. En esta foto. Cuando llego fue una decepción porque un número uno no me... O sea, el talle no es para mí. No es mi talle. Sí me entran las caderas y todo, pero o sea, es como que debería estar hasta arriba. O pues no, cerradito como se ve y medio como que por la chichi. Entonces no es mi talle definitivamente. Es muy largo, es un chor, pero es muy largo para mi gusto. Y la tela es como medio transparente. Así que tendría que ser usado tal vez para la playa. O yo no sé por qué a veces no le ponen forrito a esto que son claros. Pero sí. Qué pena, porque a simple vista se ve bien bonito, pero que la tela sea transparente. O sea, es gurecita la tela, pero es transparentosa. Entonces tendrías que usar, qué sé yo, ropa interior blanca. Pero igual si se ve tu calzónito blanco, no. Y también muy largo para mi estilo. Luego está este vestido, este maxi dress, creo que se dice. Me llamó la atención que sea esa onda hippie negro con esas florecitas. Me pareció demasiado bonito. Y cuando llego no fue la decepción para nada. Me parece un vestido que no es transparente, que se ve tal cual es la foto. Y esas florecitas en la cintura siento que te ayudan a acentuar un poquito. No sé, me parece chévere. No es como que lo usaría tal vez para la playa, pero en la tarde, para un restaurante. Obviamente en el día te mueres de calor, así que no podrías. Y acá para la ciudad yo creo que podría usarlo. No para discoteca definitivamente, pero sí para, no sé, irte al cine. Irte a tomar un trago tranquilo con tus amigas. Un cumpleaños o algo así, ¿no? Depende también de tu estilo, eso depende bastante. Así que nada, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Ya sabes, cualquier preguntita déjamela en los comentarios que yo gustosa te voy a responder. Toda la información necesaria va a estar en la casilla de información. Así que los quiero mucho y les deseo lo mejor.